Ok banda, estamos aquí con Gael, un promotor del Electro allá en Durango. ¿Qué tal Gael? ¿Cómo estás? Muy bien, un saludo para todo tu auditorio allá en el Estado de México, en el DF y en toda la República Mexicana. Un saludo de Gael de acá de Durango. Ok Gael, vamos a empezar con la entrevista y dice así, ¿podrías resumir cómo es que llegaste a conocer esto de la cultura, de la cultura Electro? Bueno mira, primeramente yo conocía a un chavillo que se llamaba Omar, este fue el que me dijo, yo estaba así como que metido en los eventos de la juventud, pero así directamente, pues él fue el que me dijo, oye por qué no haces eventos Electro acá en Durango, porque en toda la República hay, pero aquí en Durango no hay, necesitamos un promotor, pues que le dé un empujoncito a la cultura y pues fue de esa manera que llegué a esto. Ok, llegas por la ayuda de tu amigo y cómo es que decides apoyar la cultura, o sea, ¿qué te hace por apoyar esta onda? Bueno mira, yo ya había apoyado lo que era el skate, el BMX, el parkour, la música rock, pop, alternativo, indie, punk, este, pues de todo tipo de música que estaba suscitándose acá en Durango en ese tiempo. Esto pues hace como aproximadamente unos dos años y medio, tres, entonces este dije, bueno, pues va igual y puede funcionar, además yo veía que en la plaza y en lugares se juntaban así un grupo de cinco o diez chavos a bailar así. Hacía así medio extraño, pero dije, bueno, igual y pues a lo mejor también ese rubro de los jóvenes necesita un poquito de ayuda de la cultura acá en Durango y dije, pues vamos a apoyarlos. Fue así como llegué hasta acá, hasta el electro. Ok, ya después de que viste toda esta onda del electro, para ti, ¿cómo se debe de formar un buen electrodancer? Bueno, ahí disculpa, este, te digo, para que un buen electrodancer se fuera a forjar en esta de la cultura, yo creo que es necesario tres cosas, este, tener pasión por el baile, tener energía y bueno, ser bien positivo, porque cuando una persona baila así con mal genio, negativamente y así apática, pues por obvias razones, pues su baile no va a ser fluido y no va a ser divertido y no lo va a disfrutar. Creo que para que un electrodancer pueda ser bueno y pueda llegar a ganar un versus uno, este, pues yo creo que tiene que prepararse bien, tiene que gustarle el baile, tiene que disfrutar lo que hace, más que nada no participar igual para ganar, sino para participar y para sentirse libre, porque en la película de un chavo que bailaba ballet, que no recuerdo el nombre de la película, a ver si por acá me ayudan, era un niño que bailaba ballet, bueno, pues creo que Oliver se llamaba el chavillo, este, él sentía pasión por el baile porque decía que era como un, una explosión de electricidad en todo su cuerpo, entonces, entonces ahí es donde ahí entra la intuición por bailar, y te preguntas, ¿por qué bailas? o sea, yo bailo porque me gusta, bailo porque lo disfruto, porque lo gozo, porque si me siento libre, entonces yo creo que la palabra libertad, este, en el electrodancer entra muy bien, porque yo cuando veo bailar un, un dancer, este, creo que está libre, que se siente libre, creo que está disfrutando lo que hace, y para ser un ganador, hay que ser libre, o sea, pues, personas como Dante, como Danotec, como los Den Rebels, como personas, como Tokers, como tú especialmente, pues, son gente que le gusta bailar por pasión, entonces, eso es lo que se reconoce. Cuéntame, ¿de dónde surge la idea de Fusión Jade? ¿Te acuerdas de ese proyecto que alzaste tú? Cuéntanos. Mira, lo que pasa es que Fusión Jade ya tiene alrededor de 5, vamos a cumplir 5, 6 años más, 6 años dentro de lo que es, este, los eventos de la juventud, tenemos más, yo creo que ya vamos por los 10 años, pero, con el nombre de Fusión Jade, con el nombre de Fusión Jade, solamente 6, porque te digo, antes, pues, nos, nos catalogamos como páginas de internet, entonces, después, este, un, una persona, este, me dio la idea de formar una organización social, una organización social sin fines de lucro, entonces, este, él me dijo que fuera una organización que defendiera los derechos de la juventud, que trabajara por los jóvenes y eso, entonces, metimos el proyecto al gobierno del estado, batallamos un chorro, yo creo que fuimos a mil dependencias, como en su tiempo, en su momento, lo hizo este Leo, de allá de Tijuana, fueron a tocar mil puertas, nosotros también lo hicimos, batallamos un chorro y no nos escuchaban, no nos escuchaban, este, no nos daban credibilidad, sin embargo, poco a poco nos fuimos posesionando, y Fusión Jade significa jóvenes adheridos por los derechos estudiantiles, página que todavía existe y que está ahí, latente, que sigue trabajando por los jóvenes de Durango, el proyecto, pues, es defender los derechos de la juventud, abrir espacios para los que cantan, bailan, actúan, este, pintan, esculpen, no sé, ese es, en fin, este, un espacio para todos los jóvenes, no distinguimos razas, sexos, este, preferencias, trabajos, este, actividades sociales, culturales, no, 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 aquí, cualquier joven tiene un espacio y cabe para expresarse, dar su punto de vista, dar su, este, su opinión de algún tema, estamos trabajando en Durango, ya tenemos bastantes años, y ya el gobierno ya nos acredita como, como una asociación social responsable, sin fines de lucro, este, entramos al ElectroDance, porque, te digo, este Omar nos pidió que le entráramos, este, entramos, vimos que los jóvenes eran muchos los que querían hacer esta actividad, y bueno, pues, han pasado los años y sigue todo, todo, este, es difícil seguir y mantenerte en una actividad que a lo mejor pasa de moda, sin embargo, yo dije, yo le doy un año, otros dijeron, yo le doy seis meses, yo le doy cinco meses, sin embargo, ya esto ya trascendió, yo creo que, conforme van pasando los días, los meses, los años, jóvenes de secundarias, este, de preparatorias, que de repente ven y descubren que es el ElectroDance, se van uniendo a esta cultura, y yo creo que va a crecer, y pues va a seguir como el Breakdance, que bueno, yo creo que, ¿quién no ha bailado ElectroDance, este, Breakdance, perdón, o sea, yo lo bailé en mi tiempo de juventud, este, hacia Naires, hacia Helicóptero, hacia Potros, este, yo creo que el baile es universal, y bueno, a lo mejor y cambia de estilos, puede ser Hip Hop, puede ser Pupin', Tooting, este, Breakdance, Electro, puede ser, este, mil formas de bailar como el Jump Star, pero la esencia ahí está, la esencia es que tienes, este, la energía para hacerlo, y bueno, si lo puedes hacer, tienes tiempo, este, tu familia te apoya, te diviertes, lo disfrutas, pues yo creo que Fusión Jade está abierto para cualquier actividad, este, que los jóvenes realicen, nosotros estamos dispuestos a darles un espacio, y Fusión Jade, por eso se define como una asociación sin fines de lucro, que se dedica a darle espacios culturales de expresión, pues a todos los jóvenes, entonces, pues eso en esencia es Fusión Jade. Ahora cuéntame, que fue lo que te gustó del Nacional de Teams contra Teams, y lo del chismecillo ahí de tus representantes, que hicieron ahí como, como un ataque terrorista, cuéntanos de ese, esa onda. No, la verdad es que se estuvo muy bueno, yo creo que el Nacional, un Team contra Teams, que se realicó en Guadalajara, yo creo que sí es necesario comentarlo, le faltó mucho, yo creo que para, yo creo que para el tamaño, o sea, este, la extremidad de lo que fue el Nacional Team contra Team, como que sí le faltó demasiado, se invirtió mucho dinero, al menos, este, de nuestra parte, para ir hasta Guadalajara, este, fue batallar, hablar con papás, hablar con mamás, y conseguir el permiso, pero al final estuvimos allá, y fue una experiencia muy buena, yo creo que, pues se puede calificar como un evento bueno, aunque te digo, le faltaron muchas cosas, empezando por el lugar, no me gustó el lugar, sin embargo, bueno, pues yo no vivo en Guadalajara, yo no sé qué tan complicado sea conseguir un gimnasio de duela, de básquetbol, sin embargo, acá en Durango, pues es muy fácil, nada más lo que se necesita es dinero, y el dinero lo puedes conseguir, pues, fácilmente, ¿verdad?, hay que trabajar, hay que ganárselo, y hay que invertir, pero bueno, pues cada quien, este, el equipo que fue a Guadalajara, este, entrenó mucho, de hecho, subí varios videos, este, anticipando la participación de Durango en el Nacional, le echaron ganas, practicaron, este, entregaron todo, cuerpo y alma ahí en la pista, yo creo que hubiéramos ocupado un muy buen lugar, sin embargo, por ahí, este, el equipo de Durango llevaba una coreografía planeada, usando un extinguidor de polvo, se les salió el de control, yo creo que ellos no sabían la gravedad del asunto, sin embargo, pues cuando abrieron el extinguidor, salió el polvo, y el público empezó a toser, empezaron ahí a hacer este, este circo, maroma y teatro, y pues toda la gente se reía, tosía, y empezaron a decir por el micro, creo que era Leo, este, salganse, salganse del auditorio, este, se pueden enfermar, entonces en eso, pues que haya Alexa, este, de Shaved, este, al, al piso, desmayada, este, no sé, yo creo que provocado por el polvo, estaba dando un ataque ahí de asma, no sé, este, entonces empezaron a gritar, que la saquen, que la saquen, la sacaron, este, fue un momento así como que los de Durango, o sea, no, no les caía el 20, lo que estaba pasando, sin embargo, sentíamos que íbamos en un muy buen lugar, ya habíamos tres filtros, yo creo que íbamos a la semifinal, este, por ahí, este, Víctor, el presidente de Fusión Jade, este, todo el staff, estábamos ahí echando porras, gritando, emocionados, de repente, este, se detuvo el polvo, se detuvo la música, empezó a hablar, este, Leo, este, Moxtox, y pidieron, este, que se continuara con el evento, y habían sacado el polvo, sin embargo, empezaron a mencionarse por ahí que Durango estaba eliminado, porque habían cometido una violación, no sé, al reglamento, nosotros nos reímos, nos burlamos, yo creo que cualquiera lo hubiera hecho, porque no le vimos así que, este, tanta importancia, creo que fue divertido en ese momento, todos se divirtieron, todos aplaudieron, este, le hicieron ahí, este, algarabía a Durango, porque decían que éramos terroristas, pero estuvo divertido, yo creo que Durango si hubiera llegado a la semifinal, sin embargo, bueno, pues yo, este, ahí le pedí a Moxtox que me apreciara el micrófono, pedí una disculpa pública, este, todos nos divertimos y nos valió, la verdad, este, yo creo que ya lo habíamos disfrutado de demasiado, del lugar en donde quedó Durango, yo creo que estuvo muy bien, para mí fue un tercer lugar, aunque no nos lo reconocieran, pero hubiera ganado, yo creo, el segundo o el primer lugar, si no hubiera sucedido ese caso tan lamentable del polvo, pero estuvo divertido, yo creo que cuando terminó, que ya dijeron ahí que no había problema, pero que Durango había perdido, este, no nos sentimos mal, a la contra, nos fuimos al hotel, este, hicimos una fiesta en alberca, yo creo que nos olvidamos del evento. Creo que les fue muy bien en Durango, y más porque disfrutan todo eso del nacional, creo que eso se trata de disfrutar en team, en amigos y toda la onda. Ok, y otra pregunta, tú que has estado organizando, has llevado buenos jueces a Durango, ¿cómo los han recibido allá en Durango, a estos chicos que has llevado? Bueno, mira, yo creo que si empezamos a hablar un poquito de los jueces que hemos traído a Durango, este, platicarte así rápidamente y hacer un resumen rapidísimo de lo que ha pasado acá en Durango, la primera vez empezaron los chavos a decir, para que los eventos pudieran trascender, necesitamos traer, este, jurados, entonces para mí era algo nuevo, yo nunca lo había hecho, había traído artistas, ¿verdad?, que era diferente, pero así jueces de baile, pues no. La primera vez fue un poquito difícil porque trajimos a Sock y a Mike Killer del DF, tuve que hablar con los papás, este, convencerlos de que no éramos sicarios, de que no éramos narcotraficantes ni secuestrados, este, bueno, al fin los convencimos, este, los apoyamos con el video de, para venir y para regresar, este, ya vinieron, fue una experiencia nueva para ellos y nueva para nosotros, este, los hospedaron, pues, este, chavos Electro, por ahí creo que Sock hasta se enamoró de una chava, vivió, este, con ella un tiempo, que se yo, al final, pues no, no pasó nada, igual, y pues él se regresó al DF y todo siguió como si nada. Después, este, el tiempo siguió y los eventos siguieron, después trajimos, este, nuevamente trajimos a Mike Killer, a Sock, a dos eventos más, porque no veíamos más allá de ellos, ¿verdad? No sabíamos de chavos que quisieran y se atrevieran a visitar otro estado. Después, este, de repente de Guanajuato surgió Eros, que nos dijo que él quería venir, que él se animaba. Nosotros pensamos que era un chavo ya mínimo de 18 años. Cuando yo fui a recogerlo a la camionera, ¡Ah, caray! Eso era un niño de 13 años. Este, la verdad sí me asusté porque dije, era una demasiado, mucha responsabilidad tenerlo acá en Durango. Sin embargo, pues ya lo esperamos en el hotel. Este, le dimos un tour por Durango. Este, recuerdo que estaba la feria. Lo paseamos, este, fue jurado, hizo un buen papel, se divirtió. Disfrutó. Acá en Durango les abrimos, este, las, los brazos, este, de una manera que se sientan como en casa. Después, este, siguió pasando el tiempo. Por ahí, eventos y eventos y eventos. Y seguimos invitando más gente, más gente. De repente, aparece por ahí, este, Alexa y Jimton. Que, bueno, yo soy admirador, este, de Alexa. De, de ShadeBet, como la conocen ahí en el electro. Y de Jimton, que tiene muy buenos videos en el YouTube. Lo empecé a contactar. De primero, sí me cayó mal porque era medio fresón. Y pues acá, nosotros, así como que vienen, este, nacos. Bueno, no nacos, pero divertidos, ¿verdad? Entonces, ya le dije, ¿qué onda? ¿Puedes venir a Durango? No, pues que sí, que no, que habla con mi mamá, que no sé qué. Pues ya hablé con Pupis, este, era, era representante de Guadalajara. En el nacional, pues de buena onda me dijo, voy a confiar en ti. Este, van para Durango. Fue un gran evento. Yo creo que uno de los mejores. Si no es que, el de la, en el de gimnasio de la forestal, creo que lo he evaluado como el mejor. Las eliminatorias Vertify antes de ir a Guadalajara 2010. Sin embargo, bueno, pues el del segurito estuvo bastante bien con la presencia de Jimton y de Alexa. Que se divirtieron un chorro. Este, anduimos por todos lados. Este, hicieron un muy buen papel. Este, se divirtieron. Y, la verdad, creo que para ellos fue una gran experiencia. Después, pues este, de repente aparece ahí de la nada, este, Fixe. De allá de Guanajuato, que me dijo, oye, yo quiero ser jurado de tu evento. Este, yo la verdad no pensé que viniera. Sin embargo, un día, un sábado, por la madrugada, me marcan el celular. Me dicen, oye, Gael, estoy acá en la camionera, ven por mí. Ah, caray, ¿quién eres tú? No, soy Fixe. Ay, ¿qué onda si viniste? Este, ya fui por él, este, lo llevamos al hotel, nos divertimos, se paseó. Este, pues mil cosas. Pero lo que, pues ya para resumir esto, la verdad, en Durango, a todos los jurados, a todos los jueces que ahí vengan. Que aquí en Durango siempre los vamos a recibir con los brazos abiertos. Y tratando de darles el mejor trato del mundo para que regresen y se enamoren de Durango. Ok, Gael, ya después de que nos has dicho todo esto, que nos has dado tu tiempo y platicar con nosotros, dime, ¿qué significa el Electrodance para ti? O sea, ¿qué has visto? Órale, no, una pregunta difícil. Este, yo creo que el Electrodance llegó a mi vida así de repente. Este, yo la verdad nunca me había visualizado en esto. Este, le mando un saludo a todos los Electro. De Durango, de México y de todo el mundo. La verdad, este, regresé. Porque el baile, el Electro, para mí significa, yo creo que, energía, libertad, expresión. Y bueno, yo creo que esas son las principales causas para que el ser humano trascienda. Cuando una persona tiene energía, tiene ganas de sobresalir. Este, tiene las puertas abiertas para trascender en la vida. Y qué bueno, ¿no?, que a lo mejor y en el futuro te recuerden y digan, ¡Ah, qué onda, qué buena onda! Ahí está Gael, este, que le dio este movimiento al Electro en Durango. Ah, pues muchas gracias, Gael, por tus palabras, que la verdad son muy buenas. Y, pues, por contar tus anécdotas sobre el Electro, que han sido muy buenas. Y, claro, pues, has conocido a mucha gente. Y, de esa, una gente común se convierte en nuestros mejores amigos. Gracias al Electro. Y, pues, nos vamos ya con estas palabras de Gael. Y, pues, sigan esperando otras entrevistas que estaré subiendo. Nos vemos. Bueno, ya para despedirme de la entrevista, gracias, Inker, que yo sé que tu programa lo escuchan, pues, todo el mundo. Este, nos vemos, Dios quiera, en el Nacional de Tijuana. Y si no, pues, quiero desearle toda la suerte del mundo a todos los ElectroDancers de México. Y, gracias a Moctos y a Leo, porque están haciendo una labor importante. Ya van a hacer un, este, internacional, un evento internacional donde va a participar. Entonces, Argentina, Perú, este, todos los países latinoamericanos van a estar presentes. Entonces, este, ojalá y saquen un buen representante de México y, pues, hagan un evento bueno. Espero poder ir a Tijuana, espero poder tomarme unas cervezas ahí en la playa de Rosarito. Espero poder convivir con todos los ElectroDancers que, aunque yo no baile, bueno, sí bailo, pero a escondidas, ¿verdad? Un saludo. Gracias a ti por la entrevista, que Dios los bendiga. Y, bueno, sigan echándole todas las ganas del mundo. Este, métanle pasión, este, amor, sentimiento. Y, sobre todo, este, sigan buscando la trascendencia en el mundo. Un saludo. Este, y ojalá y algún día vengan a conocer Durango. Este, tienen los, las puertas abiertas, los brazos abiertos. Un saludo de Gael, de acá, de Durango. Muchas gracias. Hasta la próxima.